Diez años de innovación, diez años de progreso, diez años más unidos que nunca a nuestra ciudad. La Torre Iberdrola de Bilbao cumple diez años. Un símbolo del desarrollo urbanístico de la ciudad que culmina el histórico cambio de Bilbao. Una ciudad moderna y vanguardista que mira al futuro sin olvidar el pasado. Un edificio especial, sostenible, referente para la arquitectura, el arte y la cultura. 165 metros de altura desde los que ver con orgullo el avance imparable de Bilbao hacia el futuro. Un símbolo que nos une a las raíces y nos ancla para siempre a nuestra tierra.